Más de ahí no le hacen a ese hombre Se lo llevó, se lo llevó el otro Se lo llevó Se lo llevó, se lo llevó, ¿y qué quiere? ¿Está ponchado? ¿Oye qué quiere? Se lo llevó a Julio Julio Valdés, Aria Palenque, lo más fuerte Míralo ahí como sacó a ver el mismo Julio Valdés, Aria Palenque, Arepa Powell